Efraín Ruález era un conductor de programa de televisión en mi amado Ecuador, amante al deporte, humorista, un tío amoroso. Lo que todos los demás ven es la parte graciosa y divertida de nuestro tío. Y claro, es guapo. Pero nosotras tenemos la suerte de ver algo mucho más importante y valioso, su corazón. Porque mi tío tiene muchas cualidades. Es un tío cariñoso, juguetón, generoso y solidario. Nosotras sabemos que podemos contar con él para lo que sea. Porque incluso es un tío que si algo no está bien, él te lo va a decir. Por eso lo respeto. Por eso lo admiro. Y me gusta escuchar sus mensajes positivos. En definitiva, mi tío Efraín es un gran influencer. Porque pese las dificultades y momentos tristes que nuestra familia ha vivido, él ha estado ahí, fuerte. Por eso siempre le pido a Dios que cuando sea grande, pueda ser un poco como él. Él era un novio que tenía muchos sueños por iniciar su familia. Era un hijo que tenía una relación espectacular con su mamá. Mira, ¿qué te parece este brazo? Mira, espérate. Baja. Porque no lo contamos. Espérate, ahí. Él era un emprendedor y padre de un hermoso perrito. Amaba ayudar e inspirar. Él era alguien que la palabra influencer le quedaba pequeña. No temía decir la fe tan grande que tenía en Dios. Y cuando él hablaba sobre su fe en Dios y todo sobre la palabra del Señor en sus redes sociales, era algo tan gratificante de ver. Prometo no quitarles mucho tiempo. Muchos deben estar disfrutando en familia, disfrutando sus regalos, comiendo recalentado, pavito. Pero me urge compartirles esto. Navidad, nacimiento de Jesús. No hay fecha exacta. No está ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero nos merecíamos tener una fecha simbólica para celebrar la llegada del ser más importante que ha pisado este planeta, que fue capaz de dividir el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. 2020 después de Cristo. Dios envía a su Hijo por dos principales razones. La reconciliación que se interconecta, se relaciona directamente con la paz. En Mateo 1.20.21 dice, Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Escuchamos la palabra pecado y enseguida huimos del tema de conversación. Uy, no, 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 pecado, qué exagerado, pero ¿qué es pecado? Vamos al significado de pecado, pensamiento, palabra o acción que se considera que va contra la voluntad de Dios. Así, pero qué fácil Dios poder juzgar siendo Dios. Por eso él nos envía a su Hijo Jesús, para que vivamos a través de él, que seamos como él, que fue humano, pero resistió a la tentación de cualquier ser humano como nosotros. Tentación física, hacer lo que nos da la gana con nuestro cuerpo, sabiendo, aunque nos hará mal, vicios, excesos, infidelidades. Tentaciones emocionales, como cuestionar el amor de Dios, donde se juega mucho la fe. Y la tentación del control, como cuando queremos hacer justicia a mano propia. Muchos pasajes en la Biblia, él tuvo la oportunidad de enojarse, muchas traiciones, mucha incertidumbre, pero él sabía quién tenía el control. Entonces, Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la segunda razón, el amor, a través de la salvación. Dios se hace carne sabiendo cuál sería el desenlace, pero lo hace como un acto de amor para entregarnos la salvación. Dice su palabra en Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un génito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ojo, más tenga vida eterna. Que en él cree que en el que viva a través de él con su ejemplo no se pierda. Y ahí es la salvación. Muchas veces la salvación la vemos como algo a futuro, pero no nos damos cuenta que la salvación puede ser en presente. Mejor dicho, también es en presente. salvar tu matrimonio, salvar las relaciones intrafamiliares, salvar tu físico, salvar tu salud mental, salvar a tus hijos, salvarnos del orgullo, salvarnos de la destrucción, del divorcio, del enojo, de las malas decisiones, etc. La salvación está aquí en la tierra. Esa es la salvación que Dios también quiere para los suyos. Por eso, como familia, debemos ser responsables que nuestras futuras generaciones sepan el verdadero significado de la Navidad, que es el acto de amor donde reconocemos a Dios como nuestro Salvador, que vino a entregarnos la paz y el verdadero amor a través de su Hijo, Jesús. Podría pasar horas y horas de un video hablando a la maravillosa persona que era Efraín Rubález. Era tan maravilloso que no tenía miedo en salir a hablar sobre la corrupción de cualquier país. Y por eso, justamente el año pasado, lo acusaron de testaferro, de ser partícipe de una de las más grandes corrupciones que tiene mi país, Ecuador, por cuestiones de la pandemia. Y él, con la frente en alto y con sus manos limpias, tuvo que salir a defenderse. Es una lástima tener que hacer este tipo de mensajes, pero no queda de otra. Mi madre, mi familia, mis hermanos, mis amigos me dijeron no era necesario, pero hay otras personas que sí necesitan escuchar. Hubiera querido hoy subir un video cómico donde los haga reír, pero el día se empañó con una falsa, perversa y malevola noticia. Lo curioso es que aparece justo el día después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos cuando me refería a la corrupción. El mensaje, la fuente, mira la plena. Que de la plena no tiene nada, dice así. Indignante, siguen saliendo a la luz varios famosillos envueltos en testaferrismo y corrupción. Efraín Ruález está salpicado por los contratos millonarios que desfalcaron a Ligues. Al actor se lo vincula porque habría recibido dinero de Daniel Salcedo Bonilla, a quien yo no conozco. No he tenido ningún tipo de relación con él, ni laboral, ni social. Una fotito, una prueba de relación no existe, pero continúo. Para conformar cuatro empresas a nombre del actor, las cuales son Ramy Productions, Pulpo Producciones, Ramy Enterprise y una cuarta empresa situada en Panamá llamada Incy Investment Corp. Miren, es muy fácil. Métanse a la superintendencia de compañías, yo lo hago, y verifique, me meto, pongo la empresa que dicen, por ejemplo, Ramy, y no, no aparece. No aparece ni esta, ni ninguna de las tres en cuestión. Por ahí se les cae la mentira. La de Panamá, me imagino, debe ser más falsa que la misma noticia. Pero bueno, continúo. Con un gran capital, quien también consta como quien canceló la actual casa del reconocido actor. En uno de los últimos viajes realizados a Cancún, la empresa situada en Panamá, Incy Investment Corp, fue quien canceló los pasajes y estadía en un lujoso hotel para su familia y novia, Alejandra Jaramillo. Claro, coloquen la empresa de afuera porque saben que, con una de acá, la mentira no llega ni a la esquina. No es necesario aclarar, pero aquí va. Mi viaje y el de mi madre lo cancelé en Sky Travel Agencia. Agencia ecuatoriana, los investigadores pueden ir y preguntar si es cierto. Sky Travel, vayan y pregunte que yo cancelé mi viaje con billete de mi trabajo. El viaje de Alice se lo ganó en un sorteo de un reconocido diario. Vayan y pregunten y ella canceló el viaje de su familia. Continúo, el actor ha sido de perfil bajo, pero sus gustos y lujosos viajes lo delataban. Así también los modernos equipos que utiliza para sus grabaciones. Una Canon y un iPhone, esos son mis modernos equipos. Y miren, por último, yo he trabajado en canales con un sueldo promedio, considero justo, y esto me ha permitido mantener una economía estable. No he descansado 15 años. He tenido una estabilidad por mi responsabilidad, por mi desempeño, por mi imagen, que ahora quieren empañar porque no les gustó una publicación que subí en mis redes acerca de la corrupción. Yo quisiera que ustedes, por favor, multipliquen un sueldo estable para tantos años de trabajo, sin contar con los trabajos como animador de eventos, donde he recorrido el país entero ofreciendo mi talento a muy buen precio. En circos, en obras de teatro, he sido de imagen de marcas muy reconocidas por un aceptable valor. Elaboro videos virales para marcas en redes sociales a un precio no tan barato. Por favor, sumen todo eso. ¿Qué se supone que deba hacer con todos esos ingresos que Dios me ha permitido cosechar gracias a mi esfuerzo? Tomármelo. Fumármelo. Desperdiciarlo en vicios. ¿No creen que lo más sensato de una persona responsable es saber administrar bien su dinero? Dicen que desde ese día no paró de recibir amenazas en contra de su vida y su familia. Y al parecer, la delincuencia, como siempre en mi país, una vez más triunfó. Porque hace tan pocos días le quitaron la vida a modo de sicariato. Río antes de las ocho de la mañana, cuando la policía llegó al lugar, el vehículo de Efraín Ruález estaba detenido en plena vía, en su interior. El joven presentador y actor desplomado en su asiento, con varios impactos de bala. Un video de las cámaras de vigilancia del EQ911, y que ya circula en redes sociales, grabó la persecución en los momentos previos al crimen. Un vehículo Vitara oscuro perseguía a Efraín, que intenta escapar y acelera, pero los asesinos logran alcanzarlo y de la ventana posterior derecha del Vitara. Disparan en varias ocasiones contra el carro de la víctima. Luego huyen del sitio. Aquí en la escena del delito se puede observar que existen cuatro impactos de proyectiles. Tres en el lateral izquierdo, especialmente en la puerta, y otro en el costado derecho, a la altura de la ventana posterior. La Policía Nacional en este momento está investigando. Nosotros podemos observar que en el interior del vehículo se encuentran todas las pertenencias del señor. También se encontró el celular. Entonces, yo diría que el tema del robo se descartaría. De acuerdo a la novia, manifiestan que se habían despedido del gimnasio y luego de él, aparentemente, se estaba dirigiendo a su domicilio, que queda en San Borondón. Equipos de la Dirección General de Inteligencia están todos, estamos activados, a fin de poder nosotros determinar cuáles fueron las causas. El fiscal Fabricio Neira llegó a la escena del crimen. Dijo que los videos de las cámaras de vigilancia de las empresas en el sector serán claves en esta investigación. Y desde ese día nos preguntamos el por qué, por qué él, por qué así, por qué esto. Y lo que pedimos todo el pueblo ecuatoriano y aquellas personas que tuvieron el bien de conocerlo a través de sus redes sociales y en persona, es justicia. Queremos justicia. Descanse en paz, Efraín Ruález. El cielo se ha ganado el más bello de los ángeles. Y oramos día a día para todo quien te conozca y sobre todo tu familia y tu hermosa madre que encuentren la resignación a tu grande pérdida. Gracias por haber dejado huellas de amor en la tierra y ahora desde el cielo estar cuidando a toda la gente que amaste. Queremos justicia para Efraín Ruález. Descanse en paz. Gracias. 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 Gracias.